¿Cuál fue la gran triunfadora de la Academia? Ganó un reconocimiento económico de un millón de pesos, un automóvil último modelo, un viaje a Nueva York y un contrato para formar parte del elenco de la disquera Warner Music. Lee también, así asesinó el descuartizador de Catepec a más de 20 mujeres fue una noche de sorpresas, pues al inicio de la transmisión de la última gala, Dalia Duarte se colocaba en el primer lugar de las preferencias del público a través de las redes sociales. Sin embargo, la originaria de Tijuana concluyó su participación con el cuarto lugar. Aunque el resultado fue desconcertante, al igual que el de la michoacana Silvia Cepeda, quien se colocó en el quinto puesto, el público del foro mantuvo la esperanza de que Alexis Cristóbal fuera el vencedor de entre la hondureña Katerin Vanegas y la guatemalteca Paola Chuk. Entérate, me da gusto que Atala ya tenga trabajo, Pati Chapoitero ante el grito constate y unánime de los asistentes, pidiendo el triunfo de México en la voz de Alexis, el conductor Adal Ramón estaba a conocer que de un total superior a los 12 millones de votos, casi la mitad de estos favorecían a Paola. Aunque una gran parte del público celebró el veredicto, hubo un gran número de personas que lo rechazaron y comenzaron a gritar, fraude, fraude en repetidas ocasiones. Incluso, en las redes sociales se creó un hashtag bajo ese nombre, a fin de que los seguidores del programa expresaran su descontento. Al inicio de la edición 2018 de la Academia, Paola fue una de las favoritas de los jueces, pero en el desarrollo del proyecto mostró poca evolución, y así se lo hicieron notar los críticos al concluir su interpretación de Sandelir este domingo. Yidis Márquez le sobrayó que careció de concentración para alcanzar las notas altas, pues le pareció que fueron muy gritadas, por lo que no le gustó su desempeño. Algo similar opinó Arturo López Gavito, expresó que la primera vez que cantó ese mismo tema, fue uno de los momentos más increíbles de la noche y esta vez no sucedió nada. A diferencia de sus compañeros, Horacio Villalobos aseguró que le había encantado porque hubo emoción y entrega. Las otras dos canciones que entregó fueron, Se me olvidó otra vez y en cambio no. Durante la última emisión, Arturo López Gavito dijo a Dalia que el proyecto de la Academia dio a cantantes como Yuridia y Carlo Rivera, y ella podía entrar entre ellos. No obstante, le recomendó nunca perder la humildad. Dedicarse al género regional o de banda, es una de las recomendaciones que Horacio Villalobos dio a Alexis en caso de ganar o no la Academia, pues considera que es el ritmo que mejor le va a su voz. La final de la Academia inició con una primera ronda de canciones para cada uno de los finalistas, y de la cual se definió al quinto lugar. El siguiente segmento de tema dio origen al cuarto sitio y, finalmente, una última ronda optó por los tres primeros lugares y el ganador absoluto, Pedro Fernández, Julio César Chávez y A.A.S. fueron algunos de los famosos que enviaron saludos a los finalistas del reality musical. Los números musicales estuvieron a cargo de Edwin Luna, Idis Márquez y el elenco de Miss. Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando la generación completa de la Academia estuvo junta de nueva cuenta en el escenario para entregar cantares, de Joan Manuel Serrati vive al lado de Napoleón. Luego de que Paola fue elegida por Warner Music como parte de su catálogo de artistas, Universal Music se quedó con Katerin y Sony Music apostó por Alexis.